Y a la licenciada Adela Román, por haberme apoyado en esta noble causa. Para mis sobrinos, por haberle hecho sus cuantos, ya que su mamá no estuvo para verlos, para vivir en un hogar mejor como en el que van a vivir ellos ahorita. Gracias a las personas que nos ayudaron que tengamos otra casa, que tengamos nuestra casa. Ahorita lo de nosotros se cayó y ahorita ya tenemos otra casa nueva donde podemos dormir. Los niños vivían en condiciones demasiado depauperadas, no era viable ni era conveniente. Yo celebro los corazones generosos de mis colaboradores, de los compañeros del DIF, de su presidenta, que se conmueve ante tantas injusticias y ante tanta desigualdad como nos conmovemos todos los que estamos aquí presentes. Gente generosa que sintió su dolor y que vinieron a ver en qué condiciones estaban. Así que José Luis y Naomi, hay que soñar y luchar por esos sueños. Los felicito porque hoy van a vivir de otra manera. Gracias señora por ser una tía buena, noble y generosa.